Buenas noches, ¿cómo están? ¿Es una pregunta para escuchar respuestas? ¿Estamos bien? Sí, muy bien, arquitecto. Buenas noches. Bien, pues en primera instancia, pues quiero felicitar al grupo, la media del laboratorio fue aproximadamente de 90 y la moda fue de 100, esto quiere decir que a la mayoría le fue bastante bien. Yo quisiera saber en primera instancia cómo se sintieron con el laboratorio, ¿lo sintieron un poquito complicado? Buenas noches. 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 Giovanni, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, arquitecto. Les saluda Sandra de Pérez. Mucho gusto, Sandra. Sí, arquitecto, a mí sí me costó un poquito porque ya dejar de muchos años llevar la mate, pues, como que retomar cuesta un poquito, pero es bueno porque ya vamos nuevamente con la práctica. Con la práctica ya nos vamos a poner duchos. Gracias. ¿Algún otro compañero? Si no hay, entonces, pues, yo voy a asumir, pues, que todo fue, pues, una historia con un final feliz. Lo que sí, jóvenes, es de que yo recuerdo que en el primer video se les indicó que el curso estaba diseñado para que usted utilice la mente y evite usar la calculadora. Y evitarlo hasta en el punto donde ya las operaciones, pues, ya nos cueste un poquito manejarlas. Hacer multiplicaciones o divisiones de números muy grandes. Entonces, de igual manera, ustedes pudieron observar el desarrollo del video y también en la videoconferencia que trabajamos a mano, no usamos la calculadora y, pues, los resultados son con números racionales o decir fracciones. Entonces, bajo ningún término, vamos a usar decimales. Yo no sé si estamos claros con esa observación. ¿Alguno más? Sí, enterada de eso, arquitecto también. Sí, arquitecto. Ok. Sí, gracias. Bien, entonces, realmente aquí, pues, el beneficio es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que estamos logrando con esto es, pues, darle agilidad a la mente. Y como comentábamos en la videoconferencia pasada, para los que sí lograron ver la parte introductoria, citábamos a una persona que él decía que el que manejaba las matemáticas iba a lograr tener la habilidad de razonar, ¿verdad? Y analizar. Y eso, pues, precisamente lo que buscamos es que usted analice y razone, ¿verdad? Evitando usar la calculadora, porque la calculadora, pues, nos da rápidamente los resultados que buscamos. Y lo que queremos es, pues, recobrar esa habilidad, pues, que tenemos. Lo que pasa es lo que sucede es que, pues, la tenemos empolvadita un poquito y necesitamos refrescar ciertos conocimientos. Ahora bien, con la segunda unidad, que se aperturó, si estoy mal, el día lunes, yo no sé si tienen alguna duda. Ahí también había parte de material de repaso, un repaso un poquito más fuerte con fracciones de, precisamente, operaciones combinadas. También venía lo que es regla de tres, simple, compuesta e inversa, perdón, simple, inversa e compuesta. Y para finalizar, si no estoy mal, con ecuaciones simples de primer grado, ¿es así? Así es, arquitecto. Bien, entonces, en este sentido, quisiera preguntarles, con la parte de regla de tres, que es un tema simple en teoría, no sé si ha habido alguna duda. Más que todo, cuando es una regla de tres y compuesta. O no hay dudas, o nadie entendió. Exactamente, o no hay dudas, o nadie entendió, o todo está entendido al 100%. Bien, entonces, déjenme comentarles cómo viene el examen. El examen entra, vienen, si no estoy mal, cuatro operaciones. Tres de ellas son operaciones combinadas. Una de ellas viene con fracciones, pero de acuerdo a uno de los ejercicios que enviamos por el WhatsApp. De hecho, ahorita me voy a permitir observarlo. Recuerdo yo que fue el último ejercicio. Para que ustedes vayan repasando y puedan, pues, tener todas las herramientas necesarias para que les vaya, pues, muy bien en su examen. Déjenme ver, viene la operación. Sí, me recuerdo yo que en la última materia que se les mandó, vienen, se les dejó dos operaciones para que ustedes puedan practicar. Entonces, mucho ojo con la segunda operación. Viene una operación de ese tipo. No sé si todos están en la sintonía de lo que estamos conversando en este momento. Bueno, si nadie más comenta, entonces, seguimos entonces con el tema de la regla de tres, más que todo compuesta. No sé si hubo alguna duda. ¿Qué te gusta? Buenas noches. Sí, buenas noches. Es que, ¿sabe qué es lo que yo creo? O sea, a mí me pasa ahorita en este momento que como regularmente en las demás videoconferencias lo veíamos a ustedes. Ahora solo vemos una pantalla. Entonces, ahí como que en la mayoría, o no sé, en mi caso, como que nos perdemos un poquito, ¿va? Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí. Entonces, ya a mí sí me gustaría que me diera unos ejemplos de regla de tres compuestas. A ver, como para recordarnos otra vez, ¿verdad? Pensé que mi teléfono era del error, pero también a mí no me aparece en la pantalla. Si lo minimizo, ya aparece, ¿verdad? Sí, ya tendría que aparecer, ¿no? Para los que me quieren observar. No sé si ahora sí me logran ver en sus pantallas. Buenas noches, Arqui. Sí, no se mira nada. Permítame un momento, estamos aquí verificando. Ahora sí. Ahora sí, arquitecto. Gracias, arquitecto. Bien. Sí, sí, el teléfono. Sí, buenas noches. No sé si podría repetir, compañera, fíjese que no le logré escuchar bien. Entonces, les comentaba, si en las ocasiones cuando aparece solo la pantalla ahí donde escribimos, pues el objetivo es precisamente empezar a resolver problemas, ¿verdad? Para que ustedes puedan, pues, ir apreciando cómo lo vamos resolviendo. Pero ahorita yo creo que ya solventamos el problema. Entonces, les venía comentando. El examen, pues, trae tres operaciones combinadas. Mucho ojo con la operación que estábamos comentando de último. Bueno, viene una con exponente. Viene una sin lineal sin denominador. Y viene una regla de tres compuestas. Si no estoy mal o sin ver, estoy mal. Primero, con el objetivo de que podamos avanzar con la temática, pues, a través de la solicitud del compañero, pues, vamos a repasar un poquito lo que es la regla de tres compuestas. Me gustaría que para todos aquellos que están escuchando y que están, pues, interesados en que solventemos este tema, pues, puedan, pues, no sé si tomaron nota o puedan ir viendo el video ahí pausado o lo descargaron para ir viendo el ejemplo y poderlo explicar de mejor manera. Si no, de igual manera, aquí yo voy a estar haciendo las connotaciones. Entonces, cuando hablamos de una regla de tres compuesta, debemos recordar que incluye lo que es directa y una regla de tres inversa. Entonces, se pudieron notar ustedes que usamos unos signos. En el caso, cuando es una regla de tres directa, colocamos lo que es el signo, el signo menos. Aquí lo que tenemos que ver es saber cuándo y en qué lugar colocamos este signo más y este signo menos. No sé si me están escuchando o se están teniendo problemas con interferencia. Sí, hay un poquito de interferencia, arquitecto. Entonces, estamos tratando así como de ir analizando lo que usted nos está comentando. Y solo es una pregunta personal. ¿Habría cómo salir de dudas? Por ejemplo, en la tarea de esta semana, el numeral tres, se me dificultó un poco, pero sobre esas no podría usted ayudarnos, ¿verdad? El número, el inciso C, me dice, me comenta usted. Sí, correcto. Bien, yo quisiera aquí también validar con los demás compañeros, no sé, primero hasta dónde nos alcance el tiempo y en segunda instancia, dónde quieren realmente el refuerzo para que después de la videoconferencia tengan el tiempo para poder realizar su examen. No sé si alguien más prefiere que resuelva el inciso C del laboratorio o explicamos lo que es la regla de 13 compuesta. Arquitecto, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita. ¿Usted me podría dar una explicación qué significa el exponente 2 en la raíz cuadrada? Vamos a ver aquí rapidito. Usted me está diciendo, tenemos la raíz y este 2. Ajá. ¿Así? Pues, precisamente, pues, esto es lo que nos indica que es una raíz cuadrada, porque recordemos que también está la raíz cúbica. Ajá. ¿Verdad? Vale, entonces, cuando sacamos raíz cuadrada, debemos buscar un número, por ejemplo, que al multiplicarse, dé un número aproximado al valor que estamos encontrando dentro de la raíz. Por ejemplo, en el caso de la raíz cuadrada de 4, ¿cuál podría ser ese valor? Que multiplicado, me dé 4. Ahí está 2. Y en el caso, por ejemplo, permítanme borrar por acá. En el caso de 16, 4. Exactamente, y así sucesivamente, ¿verdad? Claro que aquí el ejemplo, pues, está sencillo, porque estamos usando números que no nos dan decimales, ¿verdad? Porque aquí toda la metodología del curso está diseñada para no trabajar con decimales. Eso no quiere decir que a la hora de abordar nosotros una operación, pues, no nos vaya a salir decimales en el resultado, ¿verdad? Pero para el caso de este ejemplo, pues, en el caso de 16, aquí tendría que ser 4. Entonces, me da 16 y, pues, ahí, pues, llegué al resultado. Entonces, cuando yo digo que 4 al cuadrado es igual a la raíz de 16. Ok, no sé si con eso les omite la duda. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Muchas gracias. Saluda Nazlin. Yo estoy de acuerdo con la pregunta que hizo Janet. Si nos puede resolver lo que es el inciso C. O ayudar. Ok, está bien, está bien. Bueno, entonces, voy a tratar de hacerlo, pues, un poco, pero que me entiendan, porque también me interesa solventar la duda de la regla 13 compuesta. Entonces, teníamos que la operación era, bueno, y me van a disculpar, ¿verdad? Porque, pues, por la claridad de cómo escribo acá. Entonces, la operación era, menos 8, menos, 7, 5, menos, paréntesis, menos 2, 0,7, menos, 48, 8, dividido, abrimos corchete, 6, más, paréntesis, menos 14, 0,7, menos 11, por, más, abro paréntesis, menos 7, 0, paréntesis, 0, paréntesis, 0, paréntesis, más 36, Marquito, no sé que le moleste, es que hay alguien que tiene encendido su micrófono, se deja escuchar. Permítame un momento. Por ese siguiente, hay que cerrar el micrófono, porque no se��ge, perdido, OK, ¿cómo es el conductor de tu micrófono? Si está roto, está cerrado. No está, no, está. OK, bueno, yo creo que ahí está, el tele balón, 13 6, ... dividido, aquí, 36 dividido, abro corchete, menos 1, menos, paréntesis, menos 10, cierra el paréntesis y cierra el corchete, disculpen, ahí ya no me da la página. Bien, esa es la operación, ¿cierto? Bien, entonces, aquí debemos recordar la regla, ¿verdad? La regla que nos dice paréntesis, exponentes, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, recordemos también que, pues, esa es una forma sencilla de aprender, aquí realmente son dos temas complicados, la jerarquía operacional y los signos de agrupación. Entonces, este, en la jerarquía operacional hablamos de exponentes radicales, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Y la jerarquía, la jerarquía de agrupación es paréntesis, cuchetes y llaves. Entonces, en esa lógica yo debo aprender a resolver. Entonces, si empezamos a analizar nuestra operación en, no sé si se logra, se logra observar, no estoy moviendo el mouse. No sé si se logra observar. Sí, arquitecto. Ok. Bueno, entonces, veamos en esta primera parte. En lo que es esta primera parte. De acuerdo a la jerarquía operacional, yo primero tengo que resolver lo que hay en este paréntesis. Pero como en este paréntesis realmente solo aparece un menos dos, yo ya puedo pasar a la siguiente, que sería el corchete. Yo debo resolver el corchete. Entonces, para eso, yo voy a decir, va a ser igual a menos, a menos ocho. Abro el corchete. Y ojo, aquí también dentro del paréntesis hay un menos dos, pero fuera del paréntesis hay un signo menos. Esto quiere decir que este signo menos me va a venir a modificar este menos dos. Aquí aplico ya una ley de signos, donde digo menos por menos me da más. Entonces, yo voy a decir el cinco más dos. ¿Cierto? El signo de menos y menos se cambia. Así es. Se cambia el signo. Ahora veamos qué sucede en esta otra parte de acá. Yo veo que me dice que esta expresión yo le debo restar 48 dividido y la expresión que está encerrada aquí en corchetes. De acuerdo a la jerarquía operacional, yo primero las multiplicaciones y las divisiones. Pero como no hay multiplicación, debería trabajar la división que se me marca acá. Pero para trabajar esa división, primero tengo que resolver lo que está establecido en el corchete. Ya que nuevamente tenemos el mismo caso que tenemos un paréntesis, pero que adentro del paréntesis solo hay un número negativo. O sea, no existe ninguna operación. Entonces, en ese sentido, yo voy a bajar entonces el menos 48. Dividido. Abro el corchete. Y digo acá. Y de igual manera el signo más viene a modificar acá. Entonces digo más por menos. Me da menos. Entonces voy a decir 6 menos 14. Y cierro el corchete. ¿Vamos bien ahí? Sí. Así es. ¿Vamos? Vamos a ver. Permítame, déjeme. Vamos a ver. Entonces aquí la siguiente expresión es menos 11 multiplicado por 10 más menos 7. De igual manera, yo aquí entre el menos 11 y el corchete me expresa una multiplicación. Pero previo a hacer esa multiplicación, yo veo que el signo de agrupación aquí es el corchete y dentro del corchete, pues existe una operación que yo debo de operar. Entonces, previo a hacer esa multiplicación, resuelvo el corchete. Entonces yo bajo el 11 y digo menos 11. Abro el corchete y de nuevo, menos, perdón, más por menos, me da menos y voy a decir 10 menos 7. ¿Estamos ahí? Sí, ahí estamos. Y de igual manera, con la última parte de la operación, vemos que me suma y esa suma dice que 36, debe ser 36 dividido y la expresión, la operación que tenemos en corchete. De igual manera, entonces, yo ya sé que previo a trabajar esta división, yo debo de trabajar lo que está en el corchete. Entonces, bajo el 36 sería más 36. Y ojo, aquí también tengo 5 menos que anteceder al paréntesis. Entonces dice menos por menos me va a dar más. Entonces sería menos 1 más 10. ¿Estamos claros acá? Doctor arquitecto, después del 36 usted puso un dividido. Perdón, perdón. Corrijo entonces. Aquí sería 36 dividido menos 1 más 10. Por aclaración. Ahora sí estamos aquí en esta línea. Vale. Entonces aquí yo ya debería empezar a tener los resultados de los corchetes. Entonces empiezo a operar. En este caso, regreso al inicio y digo menos 8 multiplicado por 5 más 2 sería 7. Cierro el corchete. menos 48 dividido 14 o 6 6 menos 14 ¿Cuánto es? Sería 8 8 sería negativo 7 luego menos 11 por 10 menos 7 sería 3 dividido menos 1 más 10 sería 9 ¿Vamos bien hasta acá? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Licenciado, mi nombre es Sandra de León tengo una duda perdón que me acabo de conectar y en el ejercicio igual me surgió la duda pero cuando es corchete no es lo mismo que paréntesis vi un el documento de pdf que mandó del libro que decía por ejemplo ahí está 11 no se multiplica 11 11 por 7 fíjese que no le logré escuchar bien la idea que me comenta es que tengo una duda por ejemplo en este paso está 11 10 menos 7 cierra corchete ahí no multiplico entonces ¿verdad? es que había un ejercicio un ejemplo un ejemplo que y me surgió la duda si era la misma aplicación solo que era entre paréntesis entonces 11 por 10 por ejemplo porque había otras funciones de tipo de de operación me acuerdo como se llaman esas operaciones entonces me surgió la duda porque yo así operé en los ejercicios los 12 como multiplicación entonces mejor pregunté una vez vean lo siguiente por ejemplo esta parte de acá que se llama menos 11 por ejemplo que aquí tengo el corchete y tengo 10 ¿verdad? y 10 menos por ejemplo menos 7 realmente esto lo que tenemos aquí es realmente solo son son signos de como yo estoy agrupando realmente la operación ¿verdad? lo que me está indicando realmente por donde yo debería empezar pero efectivamente no es lo mismo un corte en paréntesis o sea realmente si existe la jerarquía la jerarquía me dice clara primero usted por ejemplo vamos a poner aquí otro ejemplo aquí a la par por ejemplo si fuera el caso de menos 11 por 10 menos por ejemplo aquí sería menos 7 más 3 cierro el paréntesis y cierro el corchete bien entonces para esta parte de acá lo que me está diciendo aquí en la operación de acuerdo a la jerarquía a los signos de agrupación es bueno bueno joven usted tiene una multiplicación que sería el 11 por toda la demás expresión pero previo a resolver toda la expresión usted debe de comenzar por el paréntesis eso es lo que me manda la regla entonces yo de primero debería trabajar la diferencia de menos 7 más 3 para posteriormente ese resultado operarla con 10 y finalmente ese resultado del corchete yo multiplicarlo por 11 ¿verdad? no sé si quedó claro acá licenciado muchas gracias ok también en algunas oportunidades ustedes se van a encontrar tal vez con algunos errores ortográficos podríamos llamarle así en el tema de matemática por ejemplo que en algunos libros en algunas operaciones ustedes van a encontrar un valor con un signo por y luego un signo de agrupación cuando realmente lo que debe hacer es 11 y con el signo de agrupación ya sea este corchete paréntesis o una llave la forma correcta es esta sin embargo pues todo va cambiando y pues ahora ya podemos encontrar operaciones de este tipo es exactamente lo mismo estamos claros con esto la duda que tenía perdón perdón buenas noches disculpe si la duda que tenía también era de que lo que expuso yo y el compañero que pongámosle solo le comento compañera no no logré captarle bien la idea ahora sí me escucha ahora sí ahora sí en este momento si la duda que yo tenía de hace rato era de que si pongámosle que afuera del paréntesis había un signo un si un digamos menos o más pero ya después del paréntesis había un dividido o un por entonces se tomaba se tomaba el que está dentro del paréntesis el que está afuera por eso por eso les decía en este momento ¿verdad? usted primero tiene que trabajar lo que está dentro del paréntesis por ejemplo aquí menos tres más más cuatro fuera del paréntesis hay un signo usted primero trabaja esta parte y después procede a aplicar la ley de signos no antes primero trabaja lo del paréntesis eso es lo que nos manda la regla si entendí ok seguimos entonces con el ejemplo entonces nos habíamos quedado aquí que ya teníamos pues realizadas las operaciones que están dentro de los corchetes ¿cierto? entonces procedemos pues a realizar la operación en este caso esta es una multiplicación donde me dice menos por siete es menos cincuenta y seis luego aquí me dice que es un signo menos bajo el signo y me dice que es cuarenta y ocho dividido menos ocho aquí sería menos seis si lo puedo colocar así luego aquí me dice que es un signo menos y me dice que es once por tres entonces aquí sería treinta y tres luego más me dice treinta y seis dividido nueve esto es igual a cuatro entonces aquí vuelve a pasar algo interesante pues hay que aplicar nuevamente la ley de signos entonces quedaría menos cincuenta y seis más seis menos treinta y tres más cuatro y esto nos da un resultado de menos setenta y nueve no sé si estamos bien aquí ya con cómo termina la operación en mi caso si ya quedó más claro arquitecto muchas gracias excelente muchas gracias si ya quedó claro arquitecto gracias quedó claro gracias excelente excelente bueno ahora bien realmente pues cuando hablamos de de fracciones pues ahí es donde se nos complica pero se nos complica porque no sabemos operar lo que son fracciones por eso aquí aquí es importante recordarse de la suma de la resta de la multiplicación y la división ¿verdad? en el caso de la suma y resta hay que recordar que debemos de sacar el mínimo común múltiplo cuando son denominadores diferentes o bien analizar si uno de los números es divisible dentro del denominador o también analizar si existen si son números primos para realizarlo directamente con una multiplicación en el caso de lo que es la multiplicación hay que recordar que es de forma lineal ¿a qué me refiero con esto? que es numerador con numerador denominador con denominador y en el caso de la división hay que recordar que es cruzado el numerador con el denominador y viceversa o bien si yo invierto la operación la segunda expresión de esa división lo convierto en una multiplicación entonces se me vuelve lineal ahora la lógica de cómo operarlo pues es la misma ¿verdad? aquí no hay donde perderse porque la jerarquía operacional los signos de agrupación nos dicen cómo yo debo de resolver también cuando hablamos de de fracciones que son que son divididas por otra fracción entonces hay varias formas de trabajarlo ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo que yo tuviera un cuarto dividido tres quintos entonces aquí pues lo podemos trabajar aplicando lo que conocemos como ley del sándwich pero realmente es extremos y medios debería multiplicar el numerador con el con el denominador y denominador con numerador es decir aquí la respuesta sería sería 5 perdón sería 1 por 5 sería 5 y 4 por 3 sería 12 pero esto es también es igual a como que yo tuviera un cuarto dividido tres quintos aplicando el último concepto que yo les decía esto yo lo puedo traducir de la siguiente manera un cuarto por cinco tercios aquí para que me dé el resultado final cinco doceavos no sé si estamos claros con esto así deberían de ser todas las operaciones bien entonces asumo yo que sí entonces ya para abordar el tema de lo que es la regla de 13 inversa pues me gustaría que los que no tienen el video a la mano me gustaría que pues copien los siguientes datos yo lo voy a leer acá y pues para que ustedes vayan teniendo los datos y poder ir sacando la información entonces uno de los ejemplos del video decía una guardería con 250 niños proporciona cuatro raciones de alimentos diarios a cada pequeño por 18 días si la población aumentara a 50 niños cuántos días durarán los alimentos si se disminuye a tres raciones diarias previo a analizar esta regla de tres compuesta debemos recordar cuando hablamos de una regla de tres directa nos hace referencia que es directamente proporcional es decir si yo voy a comprar un disco por ejemplo que me vale cinco quechales si yo voy a comprar tres el valor va a aumentar ahí tenemos una relación directa y una relación inversa por ejemplo si yo tengo cinco tres hombres y me pintan una pared en tres horas a menos hombres yo voy a tardar más horas es una relación inversa ¿verdad? menos hombres más tiempo para trabajar entonces ese es el tip que ustedes deben de recordar para poder identificar una regla de tres inversa en este caso entonces nos decía la regla de tres que teníamos 250 niños 250 niños a los cuales se les dan o se les provee cuatro raciones de alimentos durante 18 días la cuestionante nos dice ¿cuántos días durarán los alimentos? ah perdón dice si la población aumentara en 50 niños es decir si yo tengo 250 me están diciendo que aumenta a 50 niños sería 300 niños entonces la pregunta dice ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuye a tres raciones diarias? estamos aquí con el ejemplo bueno entonces lo primero que yo voy a hacer en este caso es a la parte donde está el interrogante siempre siempre el valor yo le voy a poner signo positivo y donde está el interrogante signo negativo empecemos a analizar por sectores por ejemplo yo me voy a agarrar ahorita lo que son las raciones contra los días entonces dice cuatro raciones si cuatro raciones me duran 18 días tres raciones me van a durar menos días ¿cierto? no no es cierto realmente si yo tengo si yo voy a disminuir las raciones me tendría que durar más días no sé si lo logran visualizar si yo doy cuatro tiempos de comida me alcanza para 18 días si en lugar de dar cuatro tiempos doy tres tiempos los días van a ser más ¿es así? así es yo sí no comprendí perdón porque si tengo menos menos raciones cómo me va a dar mi más no entendí eso perdón yo si no nuevamente nuevamente actualmente yo tengo cuatro raciones con esas cuatro raciones a mí me alcanza para 18 días si yo disminuyo el número de raciones por día a tres entonces voy a tener voy a poder tener más días porque la diferencia que estoy quitando me va a servir para alimentar un día más no sé si se me explicar mejor sí arquitecto claro sí sí gracias ok entonces cuando encontramos este tipo de relación es una relación inversa me voy a permitir borrar acá cuando yo tengo una relación inversa ahí estamos entonces cuando yo tengo una relación inversa pues recordando a la figura que van a poder ustedes apreciar en el video nos dice que cuando es una relación inversa yo voy a colocar más y menos entonces el signo más va para el numerador perdón para el valor de la variable superior y el signo menos para la variable inferior siempre siempre que la relación sea inversa ahora bien voy a analizar lo que son la cantidad de niños versus los días entonces si actualmente yo tengo 250 niños y dándoles cuatro reacciones a mí me alcanza para 18 días si yo tengo si me subiera 300 niños pues a más niños menos comida ¿cierto? o menos días no sé si me lograron escuchar perfecto son menos días porque siguen siendo son más niños si hablamos de cuatro reacciones pero puede ser si les bajamos a las tres reacciones que usted dice es posible que si tengamos más días ¿verdad? entonces aquí nuevamente aquí ojo aquí solo estoy comparando yo solo hablé de reacciones solo para seguir ampliando el ejemplo yo solo comparo los niños con los días si 250 niños me alcanzan para 18 días si tengo más días perdón más niños pues los días van a ser menos entonces en función de eso la relación nuevamente la balanza pues no está pareja y es una relación inversa nuevamente y al ser una relación inversa dijimos entonces que le colocamos al numerador perdón a la variable superior más y a la variable inferior menos ¿estamos bien acá? ¿para qué me sirven a mí estos signos? es una forma más sencilla de poder identificar cómo hacer la operación de la regla de 13 compuesta entonces si yo ya logro identificar cómo van los signos yo puedo decir que en el numerador van todos los signos positivos y en el denominador van todos los signos negativos entonces en este caso yo voy a decir 250 por cuatro raciones por 18 días y en el denominador serían 300 por tres raciones aquí hago la aclaración para el caso de la regla de 3 si es permitido utilizar la calculadora entonces 200 250 por 4 me da mil y mil por 18 me da 18 mil y tres la nueve entonces aquí me da 900 operar la división y aquí me da 20 y la respuesta entonces si vemos que donde yo tengo la variable son en los días la respuesta son 20 días es decir que si yo tengo y la población me incrementara entre 100 niños y yo disminuyo las raciones a tres días a mí me alcanzarán para perdón a tres raciones por día me alcanza para 20 días para cubrir 20 días unicapos estamos bien acá arquitecto gracias está claro si arquitecto gracias bien quisiera pasar a otro ejemplo un poquito más complicado esto lo que estamos aquí repasando está en el video pero creo que pues estamos un poquito en desventaja porque pues en el video yo no tengo esta interacción que tengo en estos momentos con ustedes entonces si me interesa que quede claro entonces pasamos rápidamente al siguiente ejemplo y este dice así se calcula que para construir una barda de 600 metros en 18 días trabajando 8 horas diarias se necesitan 12 hombres ¿cuántos días tardarán 8 hombres trabajando 6 horas diarias para construir una barda de 400 metros entonces aquí hay más variables entonces veamos cuáles son entonces el problema dice que es una barda de 600 metros la cual se está construyendo en 18 días trabajando 8 horas diarias con una cantidad de 12 hombres entonces nos preguntan ¿cuántos días se tardarán 8 hombres los mismos 8 hombres perdón perdón aquí son ajá eso le iba a decir si ya ya ha habido en este error por favor bueno vamos de nuevo tenemos 600 600 600 metros 18 días trabajando 8 horas diarias con 12 hombres aquí está el error 12 hombres ahora sí entonces la pregunta dice ¿cuánto tardarán 8 hombres? por acá 8 hombres para construir trabajando perdón 6 horas diarias para construir una barda de 400 metros cuadrados entonces aquí tenemos la interrogante entonces el paso número 1 dijimos que donde está la interrogante al numerador le ponemos signo más y al denominador signo menos ¿cierto? bien entonces empecemos a analizar voy a empezar a analizar lo que son los metros con los días si para construir una barda de 600 metros me tardé 18 días a menos metros menos días entonces es una relación directa no sé si la logra ver menos 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 metros pues me tengo que tardar menos días ¿cierto? no sé si lograron escucharme jóvenes está claro ok entonces cuando es una una relación directa a la variable superior le colocamos signo menos y a la inferior signo más ahora voy a relacionar lo que son los días contra las horas si trabajando 8 horas diarias me tardo 18 días trabajando menos horas me tardo más días entonces entonces esta es una relación inversa cuando es una relación inversa dijimos que al numerador le vamos perdón a la la variable superior le colocamos signo más y al inferior signo menos no sé si está claro esto ok entonces pasamos a la última variable ahora voy a analizar lo que son los días contra los hombres entonces digo si con 12 hombres me tardé 18 días con menos hombres me voy a tardar más días entonces nuevamente esta es una relación inversa al hacer una relación inversa entonces nuevamente colocamos el signo más en el valor superior y en la variable inferior el signo menos entonces nuevamente yo ya tengo aquí identificados mis signos y de nuevo siempre siempre los que están con signo positivo signo más los pongo en el numerador están con signo negativo los coloco en el denominador entonces la operación me va a quedar 400 metros por 18 días o por 18 luego por 8 horas por 12 esto dice 600 por 6 por 8 estamos bien acá si ok entonces aquí ya con la calculadora operamos 400 por 18 por 8 por 12 dividido 600 por 6 por 8 queda un resultado de 24 días entonces la respuesta es para hacer un muro de 400 metros en 6 horas con 8 hombres yo me voy a tardar 24 días bien bien jóvenes entonces hasta acá pues se nos agotó el tiempo yo espero realmente pues estarles pudiendo brindar el apoyo que ustedes requieran ya sea por medio del chat por medio del correo incluso si ustedes han observado hay un foro de dudas de igual pueden mandar su consulta por cualquiera de los medios en el caso del chat y del correo pues tal vez y del foro pues yo no voy a contestar de manera inmediata pero trato la forma de poderle dar respuesta a lo más pronto posible en algunas oportunidades si he tenido pues el tiempo de poder contestar inmediatamente en otras pues si me tomó un poquito más de tiempo pero de igual manera ustedes sientan siéntense en la libertad de realizar sus consultas por cualquier método o por cualquier medio que de igual manera se las vamos a atender entonces hasta aquí para mí ha sido un gusto estar pues hoy con ustedes los espero en la próxima videoconferencia donde ya estaremos abordando el último tema que pues a mi gusto pues es el más bonito es plano cartesiano la dificultad es que siempre es con fracciones entonces a meterle duro a las fracciones para poder atender el último tema entonces yo me despido de ustedes ¿sí? Ala solo una pregunta mi duda es sobre el examen usted dijo que iba a ser como el laboratorio va a dar tiempo le mandamos el procedimiento o como funciona exactamente así como el laboratorio en la forma de como lo operamos yo necesito que ustedes pues descarguen el descarguen el el documento copian sus operaciones y desarrollen todo el procedimiento para llegar a su ¿verdad? es la única forma que yo tengo para poder verificar que efectivamente usted está haciendo bien el ejercicio si me manda solo la respuesta de nada me sirve pues porque lo puede hacer en calculadora o usar otros métodos ¿verdad? entonces realmente a mi es lo que me interesa disculpe arquitecto ¿sí? sí perdón arquitecto ¿cuánto tiempo estimado nos va a dar? no hay tiempo miren el el examen tiene cuatro operaciones de esas cuatro operaciones yo estipulé un tiempo de dos horas suficiente más que suficiente el examen excelente muchas gracias tienen tiempo suficiente para resolverlo hacerlo con calma verificar ¿verdad? lo que sí les digo joven es que no no voy a tener dudas del examen ¿verdad? porque más allá tuvimos este tiempo claro bueno entonces yo la verdad les deseo lo mejor de las suertes muchas gracias considero que con las explicaciones y el material de apoyo pues ustedes están listos para sacar un 100 en este examen arquitecto perdón gracias arquitecto feliz noche perdón se van a subir la esta charla ¿no? yo creería que sí yo me encargo de hablar con el licenciado Axel para que se les se les suba no sé qué problemas tuvieron con la charla anterior no sé si se la subieron o no al final no, no no, por eso le pregunto sí, yo voy a hablar con él para que nos haga favor yo creo que tuvieron algunos problemas técnicos no se miraba bien la pizarra y un montón de cuestionantes esta creo que fue más efectiva se va a poder subir porque la calidad fue mejor entonces no lo duden el licenciado para que ustedes opten para poder descargar esta conferencia bueno jóvenes perfecto muy amable gracias gracias arquitecto feliz noche arquitecto se cuida gracias 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 Y ya está.